¿Cuántos Scatter Bug estos me podrán sacar? Qué bonita es la Pokeball blanca, por cierto. Te voy a matar, nada más que para que... Aplacajes, pues aplacajes. Para que me suba un poco de nivel el pajarete. Las animaciones y todo esto de los combates no he comentado nada. Está guay. Está bien, aunque hay algunas que son un poco bizarras. A ver si sale alguna luego. Ahora sí que voy a matar un poco... Cállate, mujer. Para subirlos un pelín de nivel. Oh no, es otro brócoli de estos, no. A ver si lo... Luego hablo con esta para que me cure. Se me olvida de que me pueden curar. ¡68 personas! Puto Pokémon. Viendo el live stream en teoría. Saca pecho. Oh, es verdad, el pajarete este no le afecta a los estados alterados. Está muy cheto. Aunque luego sí, luego lo que pasa es que... Porque esto lo capturé. Ya digo, he jugado un poquito antes. He borrado los datos. Y sé alguna cosilla. Pero... Luego le cambia la habilidad especial que es que les prende fuego al contacto a lo Pikachu. Buen trabajo, Fenifalco. Ah, tú, cúrame, cúrame, cúrame. No me esquives, cúrame. Sea posible. No llegamos a ningún sitio con el baile de mierda este. A ver, bueno, ya digo. Me ha explotado. Si voy a jugar al Mario Kart Wii, ahora contestaré algunas cosillas de esas. Buenas, ¿cómo te va, chaval? Cuando algún Pokémon se pone... Ah, espérate. Cuando algún Pokémon se pone para chucho hay que darle una poción. Eso es lo que... Eso lo dirás tú. Porque yo tengo aquí a la tía esta que me está tirando los tejos o algo. Estos están en un combate Pokémon. No sé. ¿Quieren hacer algo al estilo de la serie? Naturaleza. Voy a mirar la naturaleza del Pokémon. Cierto, cierto, cierto. Tú. Datos. Naturaleza. ¡Alegre! Alma de las fiestas. Alegre. Mirármelo, porfi. Voy a seguir capturando Pokémon. Han querido hacer una cosa al estilo de la serie. Yo lo poco que he jugado porque tienes a los amigos estos recorriendo cada uno su propia ruta. Haciendo cosas, como que está luchando contra el otro. Y yo... Baja ataque especial y sube velocidad. ¡Uh! Velocidad para el pájaro. Pues, chetos. Tengo que matar a los Pokémon. Tiene que subir de nivel, joder. Que a este sí que lo tengo que subir de nivel. Vale, bien, guay. Más velocidad es igual a bueno. Lo malo es que le va a bajar el ataque del fuego. Pero va a... Puedo hacer ataque físico. Supongo. No sé cómo iría de ataque físico el pájaro este. Le digo, Pokémon nuevos no tengo ni perra. Idea. Iba a decir alguna cosa y se me ha olvidado. Los atributos en azul. Baja el atributo y rojo sobre el atributo. ¡Ah! ¡Me lo pone en el propio juego! Ah, no sabía que en el propio juego... Os lo preguntaba a vosotros porque pensaba que no tenía forma de verlo. Pensaba que era una típica cosa de estas de Wikipedia. De que tienes que mirarlo y tienes que aprendértelo de memoria. Ataque rápido. Guay. Cúrame al Pokémon. Ha recibido como que 5 de daño. Merece la pena. Ya, ya, ya. Sigue. Ah. De de fuerza, espera un momentito. No hay casi de light en la capturadora. Voy a mirar la pantalla esa. Me pierdo por los pullets y los rompecabezas. Así que observo todo más detenidamente de lo que parece a simple vista. Antiparálisis. Me ha dado que se acaba de inventar porque no había nada en el suelo, pero vale. Supongo que esto será referencia a que cuando machacas el botón hay objetos invisibles. In the floor, como en todos los juegos. Más Caterpins. Cometelo. Comete al Caterpins. Amatillo nivel 2. Un ataque rápido. Me recupera los PP también, la tía esta, porque eso sería ya muy fácil. Voy a mirarlo ahora. Me está arlentizando. Pero con ataque rápido no me importa. Sí, me recupera los PP porque Placaje lo había usado antes. Qué chetos. De estadísticas, de ataques y cosas de esas no suelo tener ni puñetera idea. Por cierto, como referencia. ¿Cuántos monos hay en este bosque? Aunque tienen sentido, pero... Una tabla de llamas, tu solo ataque físico y el espejo. Ah, guay. No sé, ya. El objeto de tabla llama... Eso de qué era, de quinta generación o de cuarta, por lo menos ya digo. Aunque de todas formas, los objetos no es una cosa que tampoco me suele saber. Yo sé hasta tercera generación y de segunda y de tercera no me acuerdo. Que quede claro. Me acuerdo de la primera, de la normal, de la de toda la vida. De la que mola. No, pero bueno. Las otras generaciones... Lo que pasa es que cambian muchas cosas. Entonces probablemente hay cosas que yo piense que son de una forma y sean de otra totalmente distintas. Así que bueno, de todas formas, seguramente tengáis más experiencia que yo con los Pokémon. Puedo preguntaros alguna cosilla de vez en cuando. No olvido al Pikachu. ¿Por qué te crees que estoy dando vueltas con un subnormal en todos los yerbajos, Pikachu? Él es el que me olvida a mí. ¿Llega varios críticos el pájaro? No me estoy dando cuenta. Es que no puedo estar al plato y a las tajas. Eso no ha sido crítico cuando tiene nivel 2. Me disminuye la velocidad. Oh no, qué hacer. La rana también tiene ataque rápido. No está mal. Aunque tengo que subirla también un poco porque ahora con tanto de día estoy subiendo nada más que al pájaro. Pikachu. ¿Cómo odio a los monos? Yo digo, antes jugué un poco en la partida que borré antes para probar. Me salieron 3 Pikachu seguidos así. Pum, pum, pum. Pues mira qué bien. Aquí no va a salir ninguno. Es la suerte del live stream, que es lo que tiene. A lo mejor me voy a mudar a otro matojo. A lo mejor cada matojo también tiene probabilidades distintas. No lo sé. Sería algo. Dios. Paso de Wither. Ni lo voy a matar. O sea... No merece la pena. Paso de ti. Quiero un Pikachu ya. Esto es ridículo. Aunque antes... Tú. Dame tus cuartos. Adelante Scatterbug. Te va a ir bien con el Scatterbug. Froggie lo tengo al 9 o por ahí. O sea que... Que bueno, ya iré cambiando de Pokémon y eso. A ver, ¿de qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? No me he enterado de la conversación del chat ahora mismo. Mierda. ¿Qué Pokémon ha dicho? Un momento. Va a sacar a Fletchling. Vale. O Froggie. Aunque ahora técnicamente el pájaro es normal. No es... No le afecta el agua. Pero bueno. Por variar un poco voy a sacar a la rana. Bueno, con nivel 3 se hubiera metido la paliza padre. Vale. Cosas de guardería. Ah, vale. Vale, vale. No estaba fijando. La verdad es que la rana mola. No sé. Me gustan los 3 iniciales de la generación esta. Un poco menos, tal vez el que menos me gusta de esta generación es el Chespin. Aunque luego como evoluciona en lucha, pues lucha siempre mola. Pero no sé. Los 3 están guapos. Por hablar de algo. Hemos perdido pero mucha honra. Gracias Scatterbug. 72. Pokédólares o como se llamen. No merece la pena. Iba a hacer la broma típica de que aquí la gente... Si no me quedo con los Pokémon salvajes no he podido leer más. Porque me ha atacado un Pokémon. Me ha saltado a la rabadilla. Un Fletching que ya tengo. Va, lo voy a matar para mostrar mi superioridad. Y subir un poquito. Me baja ataque. Joder, deja de bajarme ataque. Asaltaron de repente a caminar por hierba alta. Vale. No era nada interesante. Pero bueno. Y hace la broma típica de enfrentarse los Pokémon aquí para robarle los cuartos a los... A los otros entrenadores. Pero creo que ya está demasiado reutilizada. Nivel 8. No. Creo que voy a seguir con Fletching. Estaba pensando si cambiara al Froggy o no. Pero si me sale Pikachu, a lo mejor con Froggy... Joder, tío. Pansage. Te den por saco, tío. O sea, puñeteros. Aunque aún así veo por qué han puesto a los tres Pokémon estos aquí. Para que cojas el inicial que cojas. Puedas cogerte también a los otros elementos. Que no está mal pensado. Pero joder, no me gusta el diseño de los monos esos. Buscando... Pokéballs. O sea, objetos. He dado una vuelta un poco tonta. Lo sé. No lo sabía antes. No hay objetos ocultos. La tía esa va a tener evento. Voy a esperar un poquillo. No quiero subir más de nivel. Por eso estoy saltándome los combates. Algunos de ellos, por lo menos. Al Widdle este no me va a tardar mucho en matarlo. Ya que esto y lo mato. Por ejemplo, así. Por ejemplo, el Pikachu que me va a salir de nivel 3 o 4. Menos no creo que pueda salir. Menos de nivel 3 probablemente. Así que confío en que haciéndolo un ataque rápido de mierda no se muera. Si solo me saliera, claro. Me va a salir hembra otra vez. Os lo aseguro. Me va a costar cazar al Pikachu más que la hostia. Que era de esperar. Aunque aquí es mucho más común. Esto no es el bosque verde. El bosque verde, vamos. El Pikachu era legendario. Era como... Dios, así un Pikachu. El otro día me dijeron que vieron un Pikachu en el bosque verde. Pero todavía no me lo creo. Porque era jodidamente raro. Lo que pasa es que yo no sé. Debe haber como 25 Pokémon posibles que te pueden salir en el bosque. Y está esto aquí alternando. ¿Saben al principio del bosque? Vale. No sé si hay confirmación. ¿Alguien sabe si de verdad... Dentro de una misma zona... Pueden salir... O sea, ¿hay más probabilidades o no pueden salir o algo así? Porque a mí... No sé. Lo de los Pikachu en el bosque verde es al azar. Seguro. Porque he visto a alguien que le sale en el primer matojo que se mete. Y a mí a veces me sale a la parte del final. Pero en este Pokémon... Porque es una cosa que a lo mejor es posible que ocurra. Salen... En distintos matojos. Pueden salir distintos Pokémon o algo así. Pero sería turbio. Y un poco una putada. Pero sería posible. En busca del Pikachu perdido. Si no voy a cambiar de matojo. Pues solo por si acaso. Ya, bueno, sí. Si no, siempre puedo volver a la parte de atrás. Cada vez me está pareciendo más plausible. Volver para atrás. Solo para el puñetero Pikachu. Voy a ir reculando. Un poquillo más para atrás de esta zona es por donde me salió. Joder con los monos, tío. Froakie tiene más poder de agua. 1,5 de agua. Ah, guay. No, es que sería una cosa muy extraña lo de las distintas hierbas. Se me ha ocurrido a mí porque yo no veo nada más que... No veo nada más que monos. Pero eso no viene a cuento. Joder, Scatterbug, tío. Quiero un Pikachu. O sea, cuando consiga el Pikachu avanzamos. Pero es que sin Pikachu no hay party. O sea, que Pikachu es necesario. Yo creo que... Como en este juego hay tantos... Tantos Pokémon. A lo mejor por cada ruta han metido más Pokémon a la vez, ¿no? O sea... Porque estaban las típicas rutas que había que... 4 o 5 Pokémon. Pero aquí me salen un montonaco. O eso es que tengo muy mala suerte yo también. Bueno, y un Kakuna, ¿ves? El primer Kakuna que veo. Que no es que te vaya a capturar. Pero bueno, te voy a matar solo porque eres diferente. Como es diferente debe ser exterminado. Es una filosofía muy buena en la vida. Os irá genial si seguís esa filosofía, por cierto. ¿Por qué no salen nada más que monos? No conseguiréis que capture un mono. En este matojo yo creo que es donde me salió el Pikachu. ¡Oh! Tenías que ser hembra. Tenías que serlo. Nivel 3. Vale. Vas a ser mi conejillo de indias. ¿Un ataque rápido cuánto te quita? Interesante. Huir. No subas más de nivel, pollo. No subas más de nivel, por amor de Dios. Vamos. Espérate, voy a seguir para adelante. Ah, ¿tienes Pokéball? Sí, toma. Ah, otra más. Guay. La usaré. Mierda. Bueno. Combate. Combate de alta tensión. Ya puedes poner las Pilatus Pokémon. Será cabrona. Esta tiene un Pikachu. Es que vamos a ser picados. ¡Venga! Son la polla. Ups. Un momento. Vale, menos mal. Lo malo es que voy a subir nivel. Voy a cambiar al otro. Para que este si sube de nivel me da un poco más lo mismo. Bueno, si me duñe no va a hacer gran cosa. Me baja el ataque. Voy a probar. Con un Pikachu de nivel 5 la burbuja que le hace, Froggy, por cierto. Bien. Razonable. O sea, demasiado para uno de nivel 3. Sí, además es el Pikachu que mola. El macho. Joder, que poco le ha quitado el ataque. Ah, es que me ha bajado como dos veces el ataque. Es que empanado. Pikachu es demasiado adorable. Al único Pokémon que le han puesto voz, tío. O sea. El resto siguen teniendo un gruñido de mierda. Le han puesto animaciones personalizadas para cada Pokémon. Pero al único que le han puesto voz al puñetero Pikachu. Es que es la clave. Uh. ¿Qué? ¿Lenguetazo? Pues sí. Destructor. Creo que se va a haber ido a la mierda. Me parece. A ver. Lenguetazo tiene 30 de potencia. Ataque rápido. Creo que son 40. Destructor 40 también. Pero lenguetazo fantasma. Gruñido. Que quitarle el ataque al oponente... Ya no me... No se ha ido a utilizar ataques de estos... De estado. Por lo menos durante el juego normal. No te dejan utilizar ataques de estado durante el juego normal. Porque se atacaban los PP y te joden vivo. O sea. Que gruñido a la mierda. Mierda. Fenifalco ha subido tan bien. O sea. ¿Posible? Por cambiar de Pokémon. Estos Pokémon combaten con una intensidad electricizante. 120 Pokédolares. Mierda. El combate este me ha jodido. Ya digo. Al final voy a acabar matando al Pikachu. La hostia. Además ha subido un nivel y medio. Joder. Con el Pikachu. Da vueltas random en los matojos. Tío. A ver. El puñetero Elvis este. El pelirrojo. Pasos de los monos y de tus movidas. Espero que el Pikachu. Que si me sale otro Pikachu que sea. Uy. Tienes un Pokémon más. Uno y no más. Porque el resto que hay en esta ruta son torfeísmos. El último matojo. La última esperanza. Da la porra macho. Un momento. Por cierto. Tengo que meterme en el menú a poner las animaciones y todo eso más rápido, ¿no? Creo. Opciones. Velocidad de texto. Rápida. Las animaciones voy a poner lo de tipo de combate, pero con cambios. ¿Qué significa esto? Ah, que se puede hacer que no se pueda cambiar de Pokémon. Joder, qué putada, ¿no? Fondo de combate estándar, rojo-azul. Pikachu. No, normal. Todo esto normal. Obligatorio, sí. Espera, espera, espera. Vale, ya está. Pikachu. Sí, mira qué Pikachu más feo. A ver si por aquí. Por la sombra. Tío. Me está desesperando esto. Voy a... Voy a probar un par de veces más y me voy a tirar a la salida. Le dan por culo. Esto no es ni medio normal. Vamos, ya. Tiro a la salida. Folla en juego. Si no quieres, pon nada. Me van a gastar los pepes. Porque no me cura la tía si no reciben daño los Pokémon. Me voy a quedar sin pepes antes que nada. Vale, voy a tirar la salida, pero voy a tirar por lo menos por los yerbajos. A ver si me encuentro algo de camino. Está hasta anocheciendo y todo. Ahora que me da cuenta. Cambio de eliminación. Como te odio. Tengo que decir las palabras mágicas. Si no, no cuela. Nivel 3. Esto... Tengo miedito. Tengo miedo de matarlo. No, porque tiene 40 el... Impacto. Me va a quitar una barbaridad. Bueno, tiene poco nivel. Joder. Espérate. El lenguetazo fantasma tiene 30 solo. El problema es que tiene mucho ataque. Mucho ataque especial. Mi pansear. Mi pansear. La hostia puta. Me está comiendo el cerebro. El otro. A ver. Vamos a hacer una prueba. Si le tiro Pokéballs así de las 22 que tengo. Hasta enterrarlo en Pokéballs se meterá. Tío, tiene nivel 3 nada más. Es muy flojo. Toma por culo. Ni pegarle ni nada. A Pikachu no se me pega. Pikachu atrapado. Por fin. Ahora me ha subido de nivel. No más que atraparlo. Merecido lo tiene. Uh, picotazo. Vale, ya está. Quería un Pikachu. No me sacrifiquéis. ¿Quieres poner un mote al Pikachu? No. Sí. Por fin. No. No, a ver. ¿Por qué siempre pongo espacios? Super... A ver. Super amigo. Es Pikachu y es mi super amigo. Y ahora una cosa. ¿Puedes curar? Ah, ahora puedes curarme a los Pokémon. Cabrona. Cúramelos. Que estoy sin PP en casi nada. Vale. Importante. Pikachu va delante. Tengo que subirlo ahora. Porque me va a hacer falta para el siguiente gimnasio. Y lo importante también va a ser... Eh... ¿Cómo se cambiaba esto de aquí? El Poké Recreo. Ahora que ya tengo... Ah, tengo... Voy a tener que ponerlo. No lo tengo. La mierda esta de acariciar a los Pokémon. Que mola un huevo. Ah, la naturaleza. Y voy a guardar, sí. Puedes hacer minijuegos y mierdas y decorar la casa. Guay. Eh... No, ¿cómo cambió el Pokémon que está aquí? Cambiar. Pikachu. A ver. Y estas cosas, ¿cómo se decoraba? Decorar. Fondo azul. Es el que más mola. Perfecto. Ahora que tenemos un Pikachu hay que jugar con él. Es la clave. Voy a guardar la partida, pero antes debo acariciarlo. Vamos a casar en la pantalla. Oh, no. En el Poké Recreo la pantalla de abajo se ve como el culo. Pikachu, no te duermas. Así acariciar el Pikachu. Mola un huevo la mierda. Estas son las animaciones. Mola porque sí. Le acaricias las orejas y todo eso. Las echas para atrás. Mola un montón. Y el cuello. Así ya. Pikachu. Eh, espérate. A este Pikachu no le gusta que acariciar en el cuello. No cambia la cara. El Pikachu que tenías, si le acariciabas el cuello, ponía otra jeta. El cabrón. Toma un bollo. Vale, vamos a dejar esto. Voy a mostrarlo. Pero es que, macho, se ve mal la pantalla con la capturadora de abajo. Es una putada. Ah, y si le intentas acariciar los mofletes... Pikachu, trate quieto. Te electrocutas. Vale, fuera Pikachu. Suficiente. Hay que subirle de nivel. Ahora sí que voy camino para afuera. Que fuera además hay entrenadores. Buah, a este le hago la contra. Hay entrenadores y subes de nivel follado. Vale, a ver. Esto lo cortaré. Perdonarme un momento. Ahora vuelvo. Vale, perdonad. Ahora. Ya he vuelto. Vale, perdonad. Se raya la consola. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha oído mal? A ver, un problema. ¿Se oye bien todo? ¿Se oye bien, no? Vale, perdón. Perdón. Vale, ya está. Vale, hemos vuelto. He tenido que salir un segundito. Impact truenos all the way. Me saca un nivel el Pampur. Espero que lo mate. Uf. O no, se está usando malicioso. No sé qué hacer. Aunque aún así probablemente cambie. Voy a cambiar al Rano. Para que lo mate hasta que no tenga nivel 5 por ahí. Mandarlo el primero va a ser un poco arriesgado. Estupendo, vale. Ahora debería subir Pikachu de nivel, por cojones. No. Bien. Bueno, da igual. Ya subirá. Subir, subirá. Se ha tenido que ir la gente del bosque aquí. Del rato que llevo. Bueno, es la parejita. Pikachu contra Pikachu. Ya verás cómo esta sale con más nivel. Ah, no, mira. Tres contra nivel tres. Mierda, es látigos o impact truenos. Pues ala, impact truenos. Mataos a impact truenos. Es más rápida ya que yo. Eh, no he mirado la naturaleza. Perdonadme. Hago el combate adorable este. Me he cansado ya del combate adorable este. Enseguida y... 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 Y miro la naturaleza y guardo, por cierto. Vamos a capecho. Es verdad, no me puede paralizar ni nada. O sea que... Ah, voy a parar el picotazo, aunque no le va a quitar mucho, pero... Por verlo. Sí, le ha pegado un picotazo. Electricidad estática. Un momento, sí que me puede... Sí que me puede paralizar. Pensaba que no podían cambiar el estado alterado al... Al... ¿Cómo se llame este? Que no me acuerdo. El pajarete. Al Fletchling. De todas formas, me puede curar... Me cura el estado también y me cura todo. O sea que... A ver la naturaleza. Pikachu es... Naturaleza uraña. Joder. Es muy melindroso. Bien. Un Pikachu es... Un Pikachu turbio. Uraña. Decidme para qué sirve la naturaleza uraña. Bueno, entonces... Mi Pokémon tiene hambre. El Pikachu ahora abajo se va a ver haciendo el subnormal. Pero bueno, da igual. El Pikachu abajo haciendo el mongo queda bien. ¡Jos de puta! ¿Qué son? Te lo juro. O sea, no es posible. No es posible. No me parece de recibo esto que me están haciendo. Vale, igual. Pelea impact truenos. El juego quiere pelear impact truenos de mierda. Ahora va a salir nada más que Pikachu. A lo mejor lo que sí que tiene que ver es la hora del día. Ah, es verdad que lo puedo mirar. Perdón, se me ha olvidado. Más ataque, menos defensa. Bueno, Pikachu es más ataque especial, ¿no? Aunque lo bueno es que para cola férrea y todo esto está la cheto. Podría capturarlo, tener un ejército de Pikachu, pero no. Que le follen. No son mi auténtico superamigo. Superamigo es el que ha salido ya, por fin. Estos ya no son mi superamigo. Ya no los quiero. No sé, el combate impact truenos lo pienso hacer. Ahora van a ser todo Pikachus. De aquí hasta afuera, todo Pikachus. Como... Como si lo viera. Ahora, Pikachu. Has matado un Pokémon ya por ti mismo. Estarás orgulloso. La voz de Pikachu mola un huevo. Gruñido. Cuidado el Pokémon si te hace ilusión. Bueno, salgamos del bosque de una vez. Ahora me van a aparecer 20.000 Pokémon y me van a ser todos Pikachus. Menos mal que no. ¿Cómo vale que lo debo un Scatterbug? Pero si me salen Pikachus ahora todo, me deprimo. Lo que pasa es que sí que voy a tener que farmear con el Pikachu para que suba. Porque el primer gimnasio me van a hacer un ojete nuevo, como no lo haga. Es que bueno, el Frocki tiene nivel casi 12. O sea que el Frocki se defiende. Más Pikachus. Es una hembra, pero bueno. Más Pikachus. Pues venga, Pikachus. Nada más que para hacerlo más lento el farmeo. No voy a hacer pelea de impactrunos aquí. Voy a cambiar. No sé para qué le tiro a uno siquiera. Cenifalco sube un poquito también. Ah, lo que hace es que no me disminuyan el ataque y todo eso. Vale. Pikachu nivel 6. Paso. Ahora sí que quiero salir los entrenadores. Desde después me darán nivel. Joder. Panshage. Gente a la que no le afectan los impactrunos. Cago en Dios. No podéis sacar otra cosa que no sea... Que me resistan las... Las habilidades, eh. Quiero irme del bosque. Dejarme salir. Para despedirse. Para despedirse. Para despedirse. Que ser cabrones. Te lo digo, pero es que... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Está debajo de las piedras. ¿Por qué uso un picotazo? No lo sé. No estoy pensando con claridad. Placaje. El Pokémon me odia. Vale. Voy a dejar que me cure la tía esta una última vez. Cúrame. Porque después del bosque ya... Te abandona. Que os follen a todos. Vale. Así que ha sido el primer en llegar hasta aquí. No ha sido culpa mía. Ha sido culpa vuestra. Si es un olentor. Por lo que parece, mi vecino es un entrenador con un potencial asombroso. Ya. No, no. Mejor no hablemos de lo que pasa en el bosque. Lo que pasa en el bosque se queda en el bosque. La forma de moverse de los Pokémon es única. Me gustaría inspirarme en ella para enriquecer mi variedad de pasos de baile. Benigno. Siempre estás dándole vueltas... Perdón. Siempre estás dándole vueltas a cómo se mueven los Pokémon. Eres un poco pesadito, eh. Dios santo. No me había dado cuenta. La mochila del nerd este tiene como una cara de estas sonrientes. Fíjate. Es los bolsillos. La forma de los bolsillos. Ya estamos todos. Ahora rumbo a Ciudadano Varte. Vale, bien. Tenemos que hablar con la gente que le pone los nombres a las ciudades, eh. Porque no sé en qué está pensando.